Lo que estaba sucediendo Cinco Un triángulo Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón El triángulo es grande o pequeño Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Sonido. Siento. laisserme. Veo como si fueran tres estrellas que forman una figura. Y yo estoy girando a creerlo en el espacio. Es una especie muy grande, entiendo lo que es. Es el espacio. ¿Y allí estás pequeño o qué forma tienes? No tengo forma. Soy energía, estoy en el espacio. Sí. No tengo forma. Y cuánto va. A ver si coba es un segundo. No sé por qué. Ahora avanza un poco en el tiempo a ver qué sucede. Y observa qué te corresponde hacer con ese triángulo. Ahora avanza un poco. ¿Ese triángulo es alguna nave? Hace tiempo que veo, es una pirámide. Me están más advertidas en arriba. Perfecto. ¿Y cuál es tu función allí? Gracias. 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 ¿El paisaje lo reconoces? No reconocer paisaje. Ahora, desde esa dimensión que te da esa energía, ¿qué consejo le enviarías desde allí a Gastón en el planeta Tierra? Obsérvalo, dimensiónalo desde ese nivel hasta que encuentras. Gracias. 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 Los terrícolas que lo recibieron, ¿han tenido algo que ver con él en vidas anteriores? Me refiero a Teresa y Rodolfo. Sí, ¿nos podría llevar a alguna de esas vidas en las que estuvieron vinculados? Gracias. 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 La otra pregunta. Tuve avistamientos. ¿Cuál era la finalidad de esos avistamientos? Que no se sientas solo. Necesitas? Que no se sienta solo. Necesitas? Eso es para que no te sientas solo. Como siguenRoza. Que no te digan algo en. ¿Y lo han logrado? No. Tenía problemas de identidad. A partir de hoy, ¿permites que Gastón sintonice, encuadre la identidad? Tiene que ser humano. Pensar como humano, sentir como humano, actuar como humano. Sí, perfecto. Tenía una tristeza profunda. ¿Qué es la causa? ¿Era nostalgia? Era nostalgia de su lugar de origen. Murieron dos hijos de mi madre, terrícola, adoptiva. ¿Los puedo ayudar? ¿Qué les respondes a Gastón? Ya me doy cuenta. ¿Tuvieron relación antes? Entonces, ¿por qué esa satisfacción? ¿Por qué ese cambio de energía? No. 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 Que eso es todo más donde tú les al Continue, ¿ WITH la distribución de다면? Si. Quiero estar contigo. Si. Venga ¿tú? Listo, punto siguiente, en ese proceso, en esa tarea, en esa misión de Gastón, ¿cuál ha sido la función de Rodolfo? Guiarlo. Guiarlo. ¿Me ayudas a que Gastón perdone hoy a uno de sus guías? Sí. Entonces ayúdame. Retírame de ese corazón terrícola cualquier sentimiento negativo así, sea lo que sea. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas bonitas terrícolas o espaciales. Una galaxia. Un cinturón de estrellas. Una playa. ¿Qué le colocaste? A Orión. Tienen que amarse, tienen que respetarse. Tienen que cuidarse, tienen que entenderse. Y último punto. Gastón me decía que tenía un dolor afectivo en el pecho. ¿Qué lo causó? En el cuerpo afectado. Fu, con el cuerpo afectito. Su padre. Fácil. ¿Le hacemos una cirugía espiritual y se lo retiras? ¿Le hacemos una cirugía espiritual? Voy a explicar algo. Las abuelas hace muchos años tenían en cierto lugar de la casa el costurero. Ella remendaba los calcetines, la camisa. Ella nos daba los trapos para hacer la cola en las cometas. Abuela, necesito un alfiler. Vaya al alfiletero que usted sabe dónde está. Generalmente era una almohadilla en forma de corazón. Y allí tenía agujas, alfileres, ganchos para la costura. Abuela, usted sabe dónde está el alfiletero. Vaya, sáquelo. Pero en la era moderna eso ya no existe. Ya mucho es desechable. Pero hay gente que ha seguido con la manía del alfiletero. Pero en vez de utilizar una almohadilla de trapo, utilizan el corazón. Tengo una tristeza. ¿Dónde la clavo? En el corazón. Que tengo una pena. ¿Dónde la pongo? En el corazón. Incluso algunas personas han llegado a convertir el corazón no en un alfiletero, donde ponen los alfileres. Lo han convertido en un puñalero. Un elemento para guardar puñales. Y me dicen, es que siento que tengo un puñal en el corazón. Pues Gastón tenía un dolor afectivo. Y él pensó, supuso, que el mejor lugar para guardarlo era el corazón. Lo hubiera podido guardar en la rodilla. Lo hubiera podido guardar en los muslos. Bueno, allá no, porque en pronto se queda sin familia. Pero lo hubiera podido guardar. Pero el corazón, lo que bombea la sangre, lo que mantiene la vida. Pero tranquilo que usted no es el primer tonto que lo hace. Ha habido muchos argentinos que han hecho lo mismo. En la lista de tontos de la humanidad, usted viene quedando más o menos como en el centro. Porque hace 40 años ya venían cantidad de generaciones por aquí que habían hecho lo mismo. El corazón convertido en un alfiletero. Después de que tú te vayas, dentro de 50 años seguirán habiendo más y más. O sea, que usted viene quedando más o menos como en el centro. Pero si se perdona, lo retiramos de la lista. Exacto, es lo mejor. Ahora retiremos eso. Retiremos esos alfileres. Retiremos esas agujas. Retiremoslas. Fuera. Out. Fuera. Maradona. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, positivas. ¿Qué colocaste? Un? Un cristal. Un cristal. Entonces ahora con ese cristal en tu corazón, en tu cuerpo, busca profundo que te ilumine ese cristal algún otro momento en el que te haya sentido mal con alguien o contigo. ¿Qué significa el cristal? Gracias. ¿Qué encontraste? No encuentro. Ahora busca profundo a ver si encuentras algún enojo, un resentimiento. Busca profundo a ver si encuentras algún miedo. Busca profundo a ver si encuentras alguna culpa. ¿Considera entonces que estás preparado para regresar y comenzar desde ya la segunda fase de tu misión terrícola, los últimos 50? Entonces ubícate en esa nave que tanto te gusta, de cristal. Este es de cristal. Es una nave especial triangular con esferas alrededor. Y mientras disfrutas esa dimensión, yo voy a contar en lenguaje terrícola de 1 a 5. Al llegar a 5 horas los ojos y recupera el control terrícola total de tu mente y de tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plástico y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. 1. Te sientes liviano, te sientes ligero como el primero de Orión. 2. Sigue regresando. 3. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa misión en la que te encuentras. 4. Preparado. Regresarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio. 5. Tome el control. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 12. Esta experiencia es gracias a los de Orión que están patrocinando esta sesión.